KT, esta semana dos entrenamientos muy intensivos ahora. ¿Cómo van los entrenamientos esta semana? Bueno, ya que el entrenador deporte no puede asistir, pues estoy entrenando con las jugadoras, pero bien, hacemos partidos y creo que bien, que los entrenamientos son bastante bien, porque hacemos uno contra uno y pues yo ahí puedo mejorar y es lo que estoy haciendo. Ayer y hoy, tú entrenando con las jugadoras y más técnicamente para ti, con las piernas, ¿cómo va cuando entrenas con las jugadoras? Sí, también los porteros tienen que tener un buen juego de pies y también es muy bueno para mí, porque así aprendo más y mejoro. El partido pasado contra Siegel ha perdido, pero un buen partido. Tú también muchas paradas. ¿Cómo va el partido para ti? Bueno, sabíamos que era un partido difícil y así no fue, pero bueno, yo salí concentrada y sabía dos momentos lo que tenía que hacer, pero bueno, fueron dos goles que no podíamos hacer nada, pero bueno, estamos súper contentas porque jugamos súper bien y tiene que venir la recompensa. Esta semana jugamos contra el Europa, Fiera. También ha fichado un jugador nuevo, Ylva. ¿Qué crees que es importante antes del partido el domingo? Bueno, como cada partido, salí concentrados. Creo que los fichajes y las jugadoras nuevas nos aportan más tranquilidad y también nos ayudamos. Y creo que si salimos como la semana pasada, pues que podremos hacer un gran partido y poder ganar. Perfecto, gracias.